El Lisandro realizó casi toda la práctica y ya faltando 15 minutos con Johan Julio fueron a la parte de fisioterapia a realizar este trabajo porque todavía no es que está al 100% si llegaría para el partido frente a Lanús por el problema que venían a la doctora y porque Johan salió con un golpe frente al equipo también argentino. Así que los dos realizaron un trabajo de fisioterapia al cierre pero si tuvieron toda la práctica en cuanto al tema táctico y todo pero si llegaran para el miércoles. Valle al arco, Quintero por derecha, AD, Mina, Leo, Quiñones, niña de 4 en bloque bajo. Triángulo en medio campo, vuelve a jugar con Tribote. La duda acá radica en quién juega de 5. Piovi con Cornejo y quién juega de cabeza de área. El partido fue muy positivo de Gabriel Vidamil. Y que tiene altas posibilidades. Exacto, tiene muchas chances de que ese triángulo sea Vidamil, Piovi, Cornejo, Alzugaray recuperado, Johan Julio también y arriba el Toro Arce.